A veces cruzo sin mirar A veces me siento explotar A veces quiero reventar Muchas veces me puedo soltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A veces cruzo sin mirar A veces me siento explotar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Quiero reventar Muchas veces me puedo soltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah I, I 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